Bienvenidos a las últimas noticias de Venezuela. Espero que le vaya bien en su nueva vida. Nicolás Maduro se refirió a la salida de Edmundo González de Venezuela. El actual mandatario venezolano afirmó que respeta la decisión de su opositor de INAH. No olvides suscribirse y activar la campana de las notificaciones si quieres estar informado y conectado con lo que pasa a última hora. Nicolás Maduro se refirió en uno de sus programas de televisión nacional sobre la salida de Edmundo a España, manifestando que aplaude su decisión y la respeta. También le deseó paz en su nueva vida. Luego de varias intimidaciones por parte de las autoridades venezolanas, Edmundo González tomó la decisión de salir del territorio venezolano y pedir asilo en España, lugar desde el cual se ha estado manifestando y ha dado razones de su decisión. Ese hecho fue celebrado en televisión nacional por el líder chavista Nicolás Maduro, quien en medio de unas declaraciones aplaudió al opositor por irse de Venezuela. He estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto. Continuó expresándose en su... y finalizó con un mensaje de aparente buenos deseos. Ustedes saben que esto es muy sarcástico. Aún hay incertidumbre por la salida del país sudamericano de quien fuera el candidato opositor al régimen en los pasados comicios presidenciales del 28 de julio, pues mientras algunos en una oposición similar a Maduro creen que es un gesto que le da validez a la declaración del líder chavista como ganador de las elecciones. Para otros, este movimiento puede servir para que la oposición refuerce sus relaciones con la Unión Europea y otros países. A esta información nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Gracias por estar acá. Noticias al día. Antonio, buenos días. Gracias por esta comunicación con CNN. ¿Era esperable que Edmundo terminase en España, que saliese de Venezuela? Esto se ha precipitado en los últimos días. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Edmundo González junto con María Corina están enfrentando una mafia y una corporación criminal. Se puede esperar lo peor. Lo cierto es que Edmundo González, después que fue elegido como presidente por los venezolanos, ha sido blanco de un acoso que llevó al régimen a dictarle orden de captura, amenazarlo a él y a su familia. Tengan en cuenta ustedes que han seguido los procesos de protestas en Venezuela, que en las últimas manifestaciones convocadas por María Corina Machado estaba ausente el mundo. Y todo obedeciendo a una estrategia de protegerlo, de resguardarlo, porque al fin y al cabo es el presidente electo, es la piedra, digamos que medular de esta lucha que estamos dando por el reconocimiento de su investidura. De allí que Edmundo es blanco de este hostigamiento que lo ha llevado a abandonar el país, y lo cual no significa que vamos a abandonar la lucha. Esté donde esté Edmundo González, dentro de Venezuela, fuera de Venezuela, como ocurre ahora que está en España, es el presidente electo de todos los venezolanos. La vicepresidenta de Venezuela, Délcy Rodríguez, fue quien comunicó que Venezuela le había dado el salvoconducto para que pudiese salir de Venezuela. ¿Cree que al régimen de Nicolás Maduro le resulta más cómodo darle este salvoconducto y que salga de España que pagar el costo político internacional de seguir buscándolo y eventualmente haberlo detenido? ¿Qué es lo que decía que iban a hacer porque habían ya librado la orden de aprehensión en su contra? Bueno, les va a salir el tiro por la culata, como se dice coloquialmente, porque ahora vamos a tener dos escenarios donde van a estar actuando los que forman el binomio de la lucha, que son María Corina y Edmundo. El presidente electo ahora con mayor libertad para moverse en los escenarios del mundo, no solamente aquí en Europa, sino también en América y en cualquier otro continente donde sea necesario acudir. Y María Corina Machado honrando su proclama de que la lucha es hasta el final, allí resistiendo, asumiendo todos los riesgos implícitos en este desafío, la lucha al lado del pueblo, del heroico pueblo de Venezuela, que es el verdadero protagonista de esta heroica hazaña que se llevó a cabo el pasado 28 de julio. Edmundo ha viajado con su esposa, sabemos que parte de su familia también se encuentra en España. ¿Ha quedado familia de Edmundo González de Urrutia allí en Venezuela? ¿Cómo y qué va a pasar con ellos también? Bueno, no tengo detalles, me imagino que Edmundo tiene que estar pensando también en la salud y en la estabilidad de su familia, porque si él corre riesgo también lo corren sus parientes más cercanos. Él es el progenitor de dos muchachas, de dos mujeres, tiene sus nietos, tiene por supuesto otros parientes, no solamente allí en Caracas, sino en el estado de Aragua. Este es un régimen que emula los comportamientos del nazismo, que no solamente envisten contra los que de una u otra manera somos señalados como responsables de conspiraciones, de todas esas cosas, esos delitos que inventan y que fraguan en esos laboratorios al servicio del régimen, sino que también apuntan sin ningún tipo de misericordia contra la familia. Lo hemos visto ahora cómo han venido desarrollando una cacería humana contra miles de venezolanos, persiguiendo a los testigos y a esos testigos hay que darles una palabra de aliento y aprovecho esta oportunidad para decirles que no se rindan, que este no es un momento de arreglar banderas, que no hay que claudicar, que aunque toda esta cacería represente un mordisco de quienes hincan sus dientes en nuestro espíritu, mantengamos arriba la moral para hacer posible que el triunfo del 28 de julio sea absolutamente efectivo. Edema le pregunto, ¿por qué se eligió España como destino para el asilo? Según ha confirmado Países Bajos, Edmundo estuvo alojado en la residencia del embajador de Países Bajos en Caracas, luego se movió hacia la embajada de España para finalmente llegar a Madrid. ¿Por qué se ha elegido España y no otro país? Es una decisión personal del presidente electo, es una respuesta que daría él oportunamente, pero con la que nosotros no tomamos partido, por supuesto, es una decisión personal. Hemos tratado de mantener durante las últimas tres semanas la máxima defensa de los derechos e intereses del mundo de González Urrutia frente a la persecución judicial, persecución de tipo fiscal y todas las acusaciones que se estaban haciendo en su contra. Llegó un momento en que se le presentaron citaciones por parte del Ministerio Público, se le libró una orden de aprehensión y durante todo ese tiempo el mundo de González Urrutia se mantuvo firme en esas circunstancias de mantenerse en Venezuela. Sin embargo, llegó un momento, como bien lo indica María Corina Machado en un post que publicó en su red social, en que su vida corría peligro. Su integridad física, su libertad y lo que es en general sus seguridades personales corría en peligro. Y eso comenzó a suceder a partir de lo que es la noche del jueves para el viernes y específicamente el viernes en la noche. Ya se fue evaluando la situación y cuando ya se verifica que la vida, la integridad física, la libertad, seguridad personales en el mundo de González Urrutia corría peligro, era necesario preservar su vida. Como bien lo acaba de indicar María Corina Machado hace unas horas en un post que puso en su red social ex. Y fue una decisión que se tuvo que tomar y tuvo que tomar en el mundo de González Urrutia por razones humanas que tal vez muchos no comprendan, pero hay que estar en la piel, hay que estar en la mente, hay que estar en la situación que él estuvo con un riesgo que se cernía sobre su familia, sobre su vida, con una persecución judicial injusta, con una investigación penal, con una orden de aprehensión. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.